Am I on the track boys? Vaya ya la verga pinche bola de dragones Vaya ya la verga pinche bola de impostores Vaya ya la verga pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores Vaya ya la verga pinche bola de traidores Vaya ya la verga pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores Si hubo le cabron pa' le scrappy locochon Desde Georgia redactando todo lo que me ha pasado Tuve homies al lado pues me vendieron los falsos orgullos Siempre lo cargo Simón, ya soy veterano El tiempo corre deprisa, lo levas nunca avisas Cuando te amargan pues villan son ceros fucking malillas Escuela de la primera, de la famosa mexica Corriendo en calles, no pitas traidores, sobran capillas Luchas con putas maricas, el cobre sacan deprisa Nunca avanzan, dan risas, órale pues, súbele Que rifamos, como ves que se jodan los culeros Pues primero en mi pellejo, pero al rato me los pedo Culo, trucha, conejo, hablas de mierda, pendejo Te di comida y cama y con traición tu me pagas Al rato todo se llega pa' ti la verga Por levaje eres madera, pendeja chinga tu jefa chaveta Vayanse a la verga, pinche bola de traidores Vayanse a la verga, pinche bola de impostores Vayanse a la verga, pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores Vayanse a la verga, pinche bola de traidores Vayanse a la verga, pinche bola de impostores Vayanse a la verga, pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores El business agacho cuando tu barrio te empina La raza tan loca por dinero pues te chingan Perdona o no olvido, lo que tu haces se paga La vida una puta que ta' llena de chavalas Mi jefa decía mijo no existen amigos De terco entre vato, de corría por las calles Scrap y el apodo no se olviden su verdugo Adentro y afuera siempre ripa al más canijo Mi tiempo es lento pero fría la venganza De rato cabezas de chavalos vuelan alto Saludos pa'l homie que me brinda de su mano Y pa' culos la verga, directos a la chingada En esta movida, putos ripas o te ganan Acá en Atlanta estoy guardado al rato Guayno que chinguen su madre Perras flacas siempre salto Scrap y locote Ay de rato yo les caigo Váyanse a la verga pinche bola de traidores Váyanse a la verga pinche bola de impostores Váyanse a la verga pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores Váyanse a la verga pinche bola de traidores Váyanse a la verga pinche bola de impostores Váyanse a la verga pinche bola de traidores Pinches traidores, pinches traidores Así que nazo madre pinche bola de perro Los hijos de puta madre Y los pinches reales pinche lentes putos Pinche bola de culeros y traidores Con los que ese pinche Wallace Desde Montarreno a Bolión Directamente en Humboldt Hasta Atlanta, Georgia Mis mitos rap y locos rey Ya sabes carnal Están firmes y bien para ir pa' la guerra Que chinguen a su madre todos los pinches levas Acá fueron pinches vergas su bello Y chinguen a su madre todos los pinches levas